NCTV, Telecolor y GIF Producciones presentan el auto y levanta la bandera de la universidad Ricardo el Volumental y los versos de Carrullo Soy orgullo regional como el cuadro y el mandullo Regreso, seguimos acá en el Balacín de la Gaita porque le dijimos que eso no quedaba de esa forma tenemos que continuar con esta tertulia tenemos que continuar con esta fiesta y esta alegría que estamos disfrutando aquí en la casa de Don Rafael Rincón González en la Quinta La Soberana con la presencia de Don Tino Rodríguez de Jesús Ángel Urribarri y Chichilo de Tinito Rodríguez, Argenis Carrullo por supuesto todo el equipo de El Magasín de la Gaita y ahorita estábamos escuchando El Magasín de la Gaita Radio en una entrevista que hicimos acá un pase que hicimos para nuestro programa de radio por Aventura 106.1 FM cada uno de ellos dio su saludo y después salió la sensacional esa gaita Argenis Carrullo de Don Rafael Rincón González en la voz de Jesús Bravo González yo la grabé, primero la grabó Chucho Jesús Bravo González y después yo la grabé en el homenaje que se le hizo las 100 gaitas del siglo y pues eso es una gaita como su nombre una gaita sensacional, muy buena, excelente sin nada de periquito eso es una gaita excelente, no es porque sea de Don Rafael yo voy a decir una cosa, es muy interesante estos estudios esa gaita se me ocurrió a mi en el año 66-67 y si supiera que el maestro y gran y recordado amigo ya porque se murió, Felipe Ramón y Rivera le hizo un estudio especial a esa gaita y está en un libro que se hizo él con la ciudad gaita excelente yo tengo, yo tengo, yo sabes que yo no escribía gaita yo hacía gaita para parrandear yo parrandeaba con Chiro Colley, yo con Abigail Arambulo con Guillermo Larreal, chiquitico así y con papá, con Guillermo el Viejo, mi compadre ya se murió también bueno y nos íbamos para allá, para que Ovidio por la calle Monaga y ahí yo hacía un escritribillo que era la gaita y nos poníamos a hacer los versos de Chicaquimbero cada quien echaba un verso por supuesto con su correspondiente tengas de la bondad con la guayacolí o la pescuesúa como dice tengas de la bondad ahí amanecíamos, amanecíamos ahí y dándole y dándole yo recuerdo que Reyito, ahí se pegaba mucha gente no vas a creer que éramos nosotros así iba llegando gente y amanecíamos ahí y yo me acuerdo mucho de Reyito él me quería mucho a mí ese negro me quería mucho a mí y le decía yo, cuando yo lo quería hacer correr le echaba el verso aquel que dice el verso decía el verso decía negro no te pongas bravo porque te llamas samuro todos dicen que los negros tienen pero en el cuello yo tengo una anécdota excelente le dicen a le dicen le dicen al señor como se llama bracho de apillo bracho el cantante de aquí tenéis unos casillos con café que cantaba con barrio obrero viene venando y entonces con la gente de los compadres le dicen que rafael está bravo con él porque él le dice que todo él no sabía estar verso que él no sabía componer y entonces me dijeron que rafael estaba hablando mal de él entonces viene el chico pero si yo quiero tanto a rafael como me van a decir que rafael vaya a estar hablando tonterías mías sin está hablando que vos no sé qué y que vos las gaitas que vos componen se las robaste aquí no puede ser que rafael diga eso no entonces empezaron a tocar y se le olvidó que eran mentiras que lo que estaban era gozando con él y haciéndolo con el bravo entonces en el transporte lo para en una panadería con papá queso y el pan para llevarlo para el desayuno para los muchachos entonces cuando se va el bien a este me llamo bernardo bracho caitero de tradición rafael rincón es una anécdota buenísima que me contó el mismo chuchúa es jesucrán y entonces después le dijeron no chicos no es mentira lo que te estaban poniendo bravo ah bueno entonces con el permiso de la vida y santísimas no le vayan a decir nada rafael está muy bien ahora iniciacemos un pedacito de la sensacional una partecita y el tono no me vengáis con bosquejo no lo voy a permitir que me vengáis a decir que la gaita es para los viejos vamos con la gaita gaita vamos a gozar gozar porque el mundo entero la quiere levantar la gaita azuliana es sensacional o sea tonio el puristano se puso a desbarrancar como él es antisuliano la gaita quiere acabar vamos con la gaita gaita vamos a gozar gozar porque el mundo entero la quiere cantar la gaita azuliana es sensacional muy bien excelente bueno ya que entramos en esto de la gaita antes que chichilo nos hace un verso allí le vamos a entregar el español a chichilo ahora pero ya que entramos a hablar de la gaita quisiera que argenio me diga porque tengo por allí un rumor que me ha llegado que él va a grabar gaitas otra vez este año algo muy especial y don tino rodríguez también está haciendo un disco de gaita estoy haciendo este voy a hacer como siempre todo este por ahí va a salir un disco un cd de los servidores de maría este año vamos nos vamos a vestir de gloria porque este año le van a hacer dos cd a la virgen chiquinquera a lo mejor del mundo y los servidores de maría le van a hacer un disco también a la virgen chiquinquera me voy a dar el lujo de cantar con una niña que es de la nueva generación pero yo dificulto que haya una persona que cante más hermoso de esta edad que esa muchacha que es la beba la hija de chuchu voy a grabar con ella una gaita creo que él está haciendo un neguito borja de verdad que me voy a dar un banquete excelente como siempre voy a estar con unos conjuntos invitados como siempre no pelo el chiquinquera el gran chiquinquera no lo pelo ese hombre como el dueño de alica raquero eso no me pela eso eso va para acá si duerme en el porqué aquí está la gaita argeni pero entonces como le digo yo que no los seres humanos son preciosos víctor hugo márquez me dijo ya te tengo la gaita o sea que una cosa excelente yo digo que la gaita para mí es como el trampolín de cualquier cantante porque yo fui gaitero yo soy gaitero y van voy a morir gaitero porque todo lo que tengo hasta la familia se lo debo a la gaita yo conocí a mi esposa a mi primera esposa en la gaita y conocí la otra cantando con los guacos en la gaita o sea mis hijos son de gaita mis hijos le adoran la gaita en mi casa yo tengo cualquier cantidad de discos de gaita y a mi siempre me liguen con la guaracha el bolero la salsa es porque ahí fue donde vi la mantequilla pero todo el tiempo el amor mío ha sido la gaita bienvenidos todos a la tierra del sol amada el magazine de la gaita les da la bienvenida a la copa américa en nombre de perfumería las villas un mundo de fragancias para ti san bill maracaibo seguros bolívar usted no se preocupe nosotros respondemos unizuca uniformes del zulia compañía anónima repuestos richard repuestos nuevos y originales jefesca servicio y suministro charts motors y salga rodando citycauchos.com cauchos nacionales e importados restaurant y marisquería el fogón el de más tradición en la zona norte alegría gaitera por la super 93 incalca intercambiadores de calor y calderas compañía anónima en los puertos de altagracia piamonte su restaurante distribuidora pixis muebles y accesorios importados gaita y tradición pura gaita zuliana zapito auto electric repuestos nuevos y usados con garantía los empresarios del zulia apoyando la copa américa la revista esencial que le gusta el zuliano le mantiene informado de su gaita especial el magazine de la gaita azuliana y de nuevo estamos con el magazine de la gaita zuliana no tiene rodríguez cuéntenos de este proyecto que ya prácticamente una realidad porque creo que está casi listo ahora día no aprovechando a mi hermano menor al volcán de américa yo tengo muchas producciones que se quedaron ahí en la matriz y yo nunca me he ganado bolívar por lo que producir incluso he grabado en madrid y bueno tengo todo eso ahí y argentino que tiene tanto conocimiento de estas cosas que tiene tantas relaciones con empresas con tanto negocio con tanta personalidad del país para ahora yo necesito ganarme un buen dinero con lo con algo de lo que yo he hecho y estoy ahora concluyendo precisamente mañana o sea el jueves el miércoles de esto vamos a montar los coros de algo distinto una gaita a mi manera sin distorsionarla hay danza pero con acompañamiento gaitero y con arreglos míos y hay unos tres arreglos en seco el guita es un grupo gaitero pero no tiene violina no tiene trompeta pero bien bonita una de las cosas que yo quería hacer a mi manera y entonces ya va a ser una primera promoción es una primicia pero necesito la ayuda el concurso de aquí en venezuela y en otra parte de arreglos y allá en los estados unidos con chichilo un ribarrito yo les voy a decir a la gente que nos está viendo en el magazine de la gaita que cuando don tino dice arreglos arreglos míos ustedes saben que este un clarinetista y un saxofonista excelente toco saxofón un músico extraordinario con el saxofón en una y él me gusta más el sonido del clarinete pero ya usted sabe ahora se ha dedicado a componer sus cosas y compone a su gusto pero tiene como hacer arreglos tiene como arreglar cualquier canción y ese conjunto gaitero como lo bautizaste tiene nombre bueno precisamente yo soy hijo de dos pueblos hermano en honor a estos dos pueblos al estado Zulia que me ha dado lo que soy como artista y mis hijos y mi familia y tantas cosas hermosas durante 54 años residencia aquí en Maracaibo y a mi estado falcón de mis ancestros se va a llamar Lago y Medal el grupo de Chihuahua es bien excelente verdad que si bueno esperamos ansioso la oportunidad de disfrutar de ese nuevo disco de don tino rodríguez con este maravilloso conjunto gaitero bueno el pañuelo va para chichilo vamos a ver que hacemos aquí con el sombrero en la mano con el sombrero en la mano como persona de tu mamá le cantamos a este pueblo pueblo de arte y de gracia le ofrendamos esta canción tierra encantadora región, región de dinero te tiene la envidia los astros del cielo y el que te visita te almira de ver maravilla de mi alma corazón incomparable yo que nací en tu suelo te quiero como a mi madre y de rodillas te pido y de rodillas te pido que si tuviese dinero en las torres de una iglesia con perla y oro pondría un letrero diciendo que Maracaibo es lo más lindo del mundo entero que linda mujer Zuliana eres dulzura, ternura y vida eres manantial de encanto nuestra prenda más querida eres toda mi inspiración nacen de tus ojos la luz, la luz de mi anhelo se estampa la noche con tu lindo pelo brilla en tu sonrisa la esencia del mar corabina de mi alma corazón incomparable yo que nací en tu suelo te quiero como a mi madre y de rodillas te pido que si tuviese dinero en las torres de una iglesia con perla y oro pondría un letrero diciendo que Maracaibo es lo más lindo del mundo entero váyanme al camiso oye que bonita es nuestra música Zuliana definitivamente todos nuestros géneros musicales son hermosos y como nos gusta a nosotros cantarlo disfrutarlo y presentárselo a todos ustedes y especialmente aquí en el Magazine de la Gaita mi Maracaibo palpita como el corazón por dentro bienvenidos todos a la tierra del sol amada el Magazine de la Gaita les da la bienvenida a la Copa América en nombre de suplimeca es acero inoxidable autoapca de Lowell Ramirez tripoides lino un año de garantía en nuestros trabajos premarca prefabricados Maracaibo estudio de grabaciones 2020 en Ciudad Ojeda restaurant La Taberna de María Boulevard Padilla en los puertos de Altagracia y más cerca es vigilancia privada tornos Cecilio Acosta reparación de todo tipo de rines ferretería a la frontera todo para el constructor y electricista motorepuestos marítimos tu fuerza en el mar Miranda TV refleja tu imagen Inbramerca apoyando la Copa América B&B asesores municipales Bramerca con la Vinotinto los empresarios del Zumbia apoyando la Copa América bonita por dentro y por fuera y eso lo sabe cualquiera la Virgen Reina Morena que todo el mundo venera bonita por dentro bonita por fuera maracaibo es bella en Ciudad la revista esencial que le gusta el suriano le mantiene infumado de su gaita especial El Magazine de la Gaita El Magazine de la Gaita Y de nuevo estamos con el Magazine de la Gaita Zuliana Continuamos queridos amigos en el Magazine de la Gaita seguimos disfrutando de esta amena reunión acá en la Quinta La Soberana que nos ha dado la oportunidad Don Rafael Rincón González como anfitrión de reunir a estos grandes amigos que estamos pasando un rato muy agradable con ustedes invitados especiales acá en el día de hoy con una anécdota Dígalo me paro con Argeni si como no mira Argeni Daniel Alvarado Argeni Carrugio y yo en los años 67 siempre andabamos juntos y yo y Daniel Daniel y yo él cantaba en un disco lucha se le quitaron la virginidad a Argeni entonces Argeni era el artista y nosotros llegábamos a disfrutar pues de Argeni Carrugio cantar y eso era para nosotros hermano entrar ahí era una chica muy bella y bueno la ingeniera la persona pues querida entonces eso no se volvía a mí eso a esa fue la anécdota que le quería contar de Argeni Carrugio ¿Qué dice Argeni Carrugio? No, bueno estos son los inicios de Argeni yo trabajaba en yo estudiaba yo vendía pastelitos en la mañana pero lo que pasa es que como mi mamá se levantaba muy temprano entonces yo cogí ese trabajo de noche para darle corrido entonces llegaba como a la una una o dos de la mañana esperaba que mi mamá se levantara ella empezaba a hacer los pastelitos yo dormía hasta las ocho después los iba a regar pues ellos yo era un yo cuando vendía vendía pastelitos era ministro yo los administraba entonces yo iba en la noche y los regaba yo no más que tenía que cuarenta diez para acá doce allá trece allá yo en media hora los vendía y después me iba para el colegio pero este de verdad que son anécdotas bonitas y recordar cuando los inicios trabajando echándole echando pecho yo por lo menos este mi mamá está feliz cuando le recuerdan esos inicios de que yo le llevaba cien bolívar y dices ay vos tenés que estar haciendo ahora otra cosa porque vos no te podés ganar cien bolívar el diario cien bolívar el diario era buen y muchísima plata en el sesenta y sesenta y cuatro sesenta y cinco yo tenía como catorce años trece años y tenía libertad para trabajar en expendio de licor y de verdad que ahí comenzamos ahí comenzamos a cantar después me canté con los tropicales del éxito yo vengo de bastantes conjuntos gaiteros yo canté con los azulejos con los tropicales del éxito canté con un grupo que era de la sociedad rural del Zulia donde conocía a Pedrito Rosel con un señor que se llama Pérez Pérez después fui para los leones del Saladillo fui para los tigres de Simón García canté con Rincón Morales grabé con los cardenales no, grabé con los cardenales fui para Piyopo para los cuacos los fulleros de Daniel Alvarado los caracuchos de Joseito Rodríguez fue así en Cazuliana entonces yo tengo infinidades de discos grabados de gaitas hice un disco solo y el que y hay muchas gaitas que me han dado mucha satisfacción como como este a fumar de cigarros más imperios eso lo grabé con Piyopo después grabé con los cuacos Eterno Amigo Gaita Siempre Será Gaita para Osismo si yo una vez este que hubo hubo una revolución en los cuacos y se salieron todos y nomas que quedó Gustavo Aguado y yo hicimos un disco este él y yo solos cantando y de verdad que mi carrera como cantante yo no no puedo decir que me ha ido mal muy bien gracias a Dios y aquí estamos nos sentimos orgullosos de tener a Argenis Carrullo mira Piquito que si le puedes complacer con el tema Eterno Amigo de Simón García bueno vamos a darle a buscarle el tono hasta a mi vienen llegando con el anglico acento notas que me trae el viento de algo que tu estas cantando otra vez si acaso me ven llorando perdóname el sentimiento es por la emoción que siento cuando te estoy evocando eso tenemos que ensayarlo para el otro corte me vamos a poner de acuerdo con Tinito porque Tinito es de la nueva generación y esto lo grabamos en 1977 osea Tinito tendria 3 o 4 años ¿verdad Tino? si señor ah Tinito que significa que significa para vos poder compartir con Argenis con Don Rafael Rincón González por supuesto con tu papá con Tichilo que tu has tenido tanta oportunidad de tu como músico de prestar también tu talento para las cosas que ellos hacen y también para estas tertulias en familia bueno mira para mi es un gran honor yo siempre lo digo yo soy una persona bendecida por Dios me siento así me considero así porque una vez me pidieron un currículum musical bueno y eso realmente no lo entendí muy bien el currículum si en mi currículum tengo yo no soy concertita de 4 nunca me he ocupado de eso pero me ocupo si de acompañar bien y he tenido la fortuna de acompañar a los mejores cultores de este país acompañar a Don Rafael Rincón González por ejemplo para mí es una autoridad a nivel no regional a nivel nacional es un icono de nuestra solididad a mi papá imagínate 39 años cantando con tu papá que no es fácil acompañarlo porque bueno dentro de ese currículum tengo la fortuna tu papá es muy fuñido es muy estricto es muy exigente es muy exigente es muy fuñido por el horario se puede decir otra palabra perdí unas cuantas guitarras y en ese currículum pues tengo como algo hermoso el haber acompañado a Chichillo hace muchos años Chichillo siempre para mí ha sido un honor y lo va a seguir siendo por el resto de mi vida a mi hermano Argeny Carrullo que me dice no te puedes ir a agarrar la guitarra entonces eso para mí también a Ricardo Cepeda a Ricardo y yo a todos a todos sus culturas Victor Hugo Márquez que son mis hermanos de afecto que me respetan y que bueno yo soy una persona afortunada te repito por tener esa bendición de Dios de poder acompañar a estos señores que no solamente los tienen ustedes en sus corazones yo también y en mi familia los tenemos arraigados en nuestros sentimientos bueno yo les voy a decir una cosa bueno yo quiero decirles también una cosa tal y como lo está diciendo Tinito yo me siento representado en esas palabras porque cuando era muchacho yo veía toda esta gente de abajo para arriba es decir yo estaba de abajo de la tarima y los miraba así eran mis ídolos los siguen siendo pero ahora tengo la dicha que Dios me ha dado de que sean mis amigos de que puedo compartir con ellos y eso de verdad que para mí es un triunfo el tener la amistad de ustedes y el poder compartir con ustedes estos momentos para mí es el mayor triunfo que me ha dado Dios en mi carrera como animador y como locutor de verdad y lo mismo dice Germán Piquito Ferrer bueno amigos llegamos al final de este programa vamos a continuar con la parranda vamos a continuar con la tertulia y ustedes son nuestros invitados especiales en el próximo porque seguimos cantando y seguimos contando aquí en el Magazine de la Gala NCTV Telecolor y GIF Producciones presentaron Ricardo el Monumental y los versos de Carrullo con orgullo regional como el patro y el mandullo y el magazine de la gaita cuya su tierra y la identidad del sur le anota y levanta la bandera de la imensidad Ricardo el Monumental y los versos de Carrullo con orgullo regional como el patro y el mandullo con orgullo